Aunque acabe con tus esperanzas día a día de sol a sol Aunque un michel tus pasos hermano y no la luz Hay que levantar cabeza, mirar al frente y sin temor El camino será positivo si vamos los dos Aunque acaben con tus esperanzas día a día de sol a sol Aunque un michel tus pasos hermano y no la luz Hay que levantar cabeza, mirar al frente y sin temor El camino será positivo si vamos los dos No olvides a quien esté a tu lado, extiende tu mano, levántalo No olvides a quien te ha guiado, si somos muchos será mejor Uh, ya está en tu corazón Música Hay que levantar cabeza, mirar al frente y sin temor El camino será positivo si vamos los dos Hay que levantar cabeza, mirar al frente y sin temor El camino será positivo si vamos los dos No olvides a quien esté a tu lado, extiende tu mano, levántalo No olvides a quien te ha guiado, si somos muchos será mejor Uh, ya está dentro de tu corazón 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 Gracias por ver el video